Buenos días desde Santarém, hoy no estamos equipados ni nada porque resulta que tenemos varias misiones el día de hoy. ¿Cuáles son esas misiones, tinita lindita? Ir a buscarlas, ir a comprar las pastillas de freno, bueno, a ver si primero las conseguimos. Claro, miren lo que es esto. Sí, ya estaban al límite. Pastillas solucionadas. Eso, y la segunda misión es... Ir a comprar el ticket, no sé cómo se le podría decir, para la balsa a Manaos. Acá en Santarém hay una balsa que lleva por el río Amazonas hacia Manaos. Esa balsa dura, por lo que nos dijeron, 30 horas hacia allá. Y tenemos que ir a comprarlo, cosa para que el día de mañana podamos tomar. Para llegar de Santarém a Manaos con nuestra moto, es una misión que solamente se puede hacer navegando a través del río Amazonas, pues actualmente no hay ninguna ruta que conecte por tierra un punto con el otro. Lo más gracioso es que vamos a tener que ir sin la moto, y nos vamos a tener que cambiar de ropa y vamos a tener que ir caminando, porque si no nos pueden cobrar más. Para ir al puerto nos recomendaron ir sin la moto, ya que al verla el precio podría ser un poquito elevado. Al final hemos decidido venir en la moto, porque era lejos, pero mi idea es que Valentinita se quede cuidando un poquito la moto y yo ir a preguntar. Pero rápidamente nos encontraríamos con uno de los vendedores. Hola, una pregunta para viajar a Manaos. Manaos hoy hay. ¿A qué horas? 14 horas, hay hoy, hay mañana, mañana hay 12 horas, mañana hoy hay 14 horas. ¿Y cuál es el valor? De red, de red. Quiero saber, de red y de cabina. La red es 180, la cabina sale por 800 reais. Para viajar en este barco hay dos maneras de hacerlo. La más económica y la que la gran mayoría hace es de red o de hamaca. Y la segunda opción es un cuarto privado o cabina, que cuenta con aire acondicionado, un pequeño refrigerador y baño privado. Dos personas, para tres personas es mil. ¿Y no puede ser un poco más barato de cabina? ¿De cabina? Sí. ¿Para llevar moto? Sí. Dejame ver, ¿cuántos hombres hacen aquí? Voy a llegar con el dono de un navío. ¿Es ese? Hay un chico aquí que tiene una moto, una moto grande. Para hoy, para Manaos, hay una suite y una moto. ¿Por cuánto ficaría? En este momento, me hizo una pregunta que sabía que definiría el valor del pasaje. Fue por eso que tocó meter una pequeña mentira. ¿Cuánto cilindrada es la moto? Es que una cilindrada no es lo mismo, es grande. ¿2,50? ¿2,50? ¿2,50? ¿Cuánto cilindrada? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí que yo voy a pedir que le aguardó un poquito aquí? ¿De negociar? Solo porque tenemos un viaje muy lejos y precisamente en Chile, en Chile. ¿No estamos a turistas? No. ¿Y estamos a trabajar? Sí, sí. ¿Hola? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tiago? ¿Todo viendo si hay suite disponible? Ya. ¿Chef, si hay suite disponible? Confirme ahí. ¿Es para dos personas solo y una moto? ¿250? Ah, voy a montar. Sí. ¿Cuánto? ¿800 a suite? ¿Un cuarto, un baño, un central de aire y 300 a moto? O sea, sería 1,100. Sí. Ah, igual un poco caro. Noten como hacer un mejor precio, aquí. Agenchi hace videos para YouTube y podemos conseguir anunciar para vocês la embarcazada. Sí, por lo tanto. Este es porque es cabine, ¿no? El cabine es más caro, cabine. Por ello, 750, más barato. Más se precisa de amarradillo, no tenga condicionado. Es una cosa más privada, ¿no? Y la... Bastante diferencia de precios, bien más caro. Sí, un cuarto, ¿no? Sí. Sí. Y no consigue dejar a por último en 800. ¿800? Sí, para Yenchifase. Y vamos a hacer un video bomb. ¿Eh? 800, sorpresa cabine. Mmm. Vamos a intentar un poco. ¿Qué tiene potencia esta moto de 250 cilindra? Sí, ¿les gustó? Esta moto de 250, viejo. ¿Qué hay que andar mintiendo? Qué rabia. Oye, pero ¿por qué tienen que andar preguntando la cilindrada? ¿Qué tienen que ver? Ni siquiera el peso. Es la cilindrada. Al menos de preguntar cuánto peso llevan. Ah, como para calcular un precio. Pero la cilindrada. Ahí tengo que ver. Vamos a cilindrada. Si tienen dinero o no tienen. De hecho, es 125. Tocó que meter una pequeña mentira ahí. Pero bueno, ojalá no se den cuenta ahora que es 800. Bueno, por cierto, conseguimos un buen precio. 900 reales los dos, con moto y todo. Y ya que teníamos pasaje hacia Manaos, lo único que tendríamos que hacer es embarcarnos a una de las experiencias más bonitas vividas en todos estos meses de viaje. Cuarto de ese. Nos vemos el próximo domingo. ¡No! ¡No! No. No! No. Gracias.